No quisiera quererte Pero te quiero Ese castigo tiene La vida mía Por tenerte conmigo Me desespero Pero si te acercarás Mi alentaría Por tenerte conmigo Me desespero Pero si te acercarás Mi alentaría No quisiera que vuelvas Pero te espero No quisiera quererte Pero te quiero Eres como un castigo Por tenerte conmigo Me desespero Pero si te acercarás Mi alentaría Conmigo Conmigo Me desespero